El piloto San Roqueño de Motocross, Francisco García, se encuentra en estos días en Zaragoza preparando con el equipo nacional de 125 centímetros cúbicos el Campeonato Mundial Junior de esta especialidad que organiza la Federación Internacional y que va a tener lugar en Bucárez, en Rumanía, los días 8 y 9 de julio, enseguida, todos los detalles, la previa del Campeonato Mundial Junior. El Campeonato Mundial Junior de Motocross, FIM, por sus siglas en inglés, aglutinará a más de 80 inscritos en la categoría de 125 centímetros cúbicos, donde estará presente el sanroqueño Fran García Carbonero, uno de los pilotos de mayor auge del curso en el Campeonato de Europa de Motocross, cuya última parada, la sexta de la temporada, se disputó en Alemania. Paco Rico, seleccionador del equipo español, está preparando a los pilotos que representarán a España en el Mundial Junior y que competirán en la categoría de 125. Se trata de Elías Sandel, Carlos Salvador, Salvador Pérez, Manuel López y Fran García. El evento reunirá a corredores de 35 naciones diferentes que competirán por su país. Habrá tres clases que participarán en las carreras y competirán para convertirse en campeón del mundo junior para las categorías de 125 y 85 y ganador de la Copa del Mundo para la categoría de 65. TCC Racing Park será la sede de la prestigiosa carrera junior. La pista está situada a 50 kilómetros al norte de Bucarest, la capital de Rumanía, y se ha convertido en un punto central del campeonato rumano de motocross. Ha sido sede de diferentes eventos del campeonato de Europa, incluido el campeonato mundial de motocross SIDECAR y del campeonato mundial de motocross MX3 en 2023. La Copa de Andalucía BMX 2023 regresó este fin de semana a la localidad granadina de Huétorvega con la disputa de la segunda de las cinco pruebas que conforman esta cita de altos vuelos de ámbito regional. La entidad de BMX San Roque se hizo con tres subcampeonatos en las categorías Alevín Infantil y Cadete Junior. BMX San Roque participó en la segunda cita del curso correspondiente a la Copa de Andalucía BMX 2023 que aglutinó un importante número de pilotos para aprovechar una nueva oportunidad de verse las caras con amigos y rivales en esta cita de BMX Racing. La prueba tuvo dos mangas de motos por categoría más una manga final donde se decidieron en trepidantes desenlaces los ganadores en cada respectiva franja de edad o tipo de rueda. En el circuito municipal de esta modalidad en el municipio hueteño se contó como club organizador con el club deportivo Trialbici Huétorvega y allí los representantes del BMX San Roque lo han bordado una vez más en una temporada sobresaliente. Daniel Egeda subía al podio en la segunda posición Alevín, Iván Corral Ramos segundo en Infantil, Luis Miguel Vargas segundo en Cadete Junior, tres subcampeonatos que se completaron con más posiciones entre los mejores de Andalucía, Nico Miralles tercero en Alevín, Zaira Corral cuarto en Promesa 5-8 años, Ainhoa Corral séptima en Promesa 5-8 años, Mario Toscano Moncayo noveno en Promesa 7-8 años. El Real Club de Golf Guadalmina en San Pedro de Alcántara ha sido el escenario este domingo de una nueva prueba de la zona C, Cádiz, Mediterránea y Málaga Occidental y centro del Peque Circuito de la Real Federación Andaluza de Golf. Una cita en la que casi 60 jugadores han mostrado la evolución de su juego. Marina Minguet y Dani Minguet, alumnos de la Escuela de Golf La Cañada de San Roque, se erigieron en grandes protagonistas venciendo con holgura en sus categorías. Marina y Daniel Minguet han sido grandes protagonistas en el Peque Circuito celebrado en el Real Club de Golf Guadalmina en San Pedro de Alcántara. En la primera categoría para golfistas que cumplen ocho años de edad o menos en este 2023, la victoria entre los niños ha sido para Gonzalo Bernal de la Escuela de Golf Miguel Ángel Jiménez. Entre las niñas donde solo había dos jugadoras inscritas, la ganadora fue Marina Minguet de la Escuela de Golf La Cañada de San Roque. La segunda categoría para participantes que cumplen nueve o diez años antes del próximo 1 de enero del 2024, tuvo como ganador entre los chicos a Rodrigo del Pino de la Escuela de Golf Miguel Ángel Jiménez y entre las chicas quien logró llevarse el triunfo final con una clasificación más ajustada fue Ofelia González Carrascosa. La tercera categoría para golfistas que cumplen once o doce años de edad en este 2023 tuvo como triunfadores a Alejandro Álvarez de la Escuela de Golf Miguel Ángel Jiménez y a su compañera del club Martina Merín. La categoría especial fue a parar a manos de Daniel Minguet de la Escuela de Golf La Cañada con una tarjeta de tan solo 29 golpes y de la jugadora local Martina Tirado entre las niñas.